Todo esto de la web es algo que no lleva ni 40 años entre nosotros. ¿Creéis que esto es un gran cambio para Ticana y que le favorece en el mundo actual? Claro, tú piensas que, además se dice en la calle, que si no está en internet no existe. Y aunque Ticana tiene espacio en redes sociales y tiene correo electrónico y tiene una mínima presencia, pero es cierto que una web le aporta profesionalidad y le aporta un sitio que unifica todo el contenido y toda la información relevante. Entonces yo creo que es un paso y de hecho yo creo que va a ser un antes y un después para Ticana. ¿Qué características creéis que caracteriza hace diferente a Ticana de otros grupos teatrales? Pues mira, yo creo, y yo sé que ella está de acuerdo conmigo, que es la pasión que le pone en todo lo que hace. Es decir, le ponen unas ganas, le ponen alma, de hecho lo dice su marca, teatro con alma. Y es que le ponen eso, le ponen su alma y la pasión y va más allá de un mero hobby, que a lo mejor empezó así, siendo así, pero esas ganas que le ponen pues se ha convertido ya, yo creo que para ellos que ha sido una forma de vida y se nota luego cuando estaba bajo el hombre. ¿Cómo podrías describir a Ticana en una sola palabra? Pues yo creo que lo que te he comentado, pasión. Yo creo que si tuviera que decir una palabra para resumir a Ticana sería pasión. Ticana el lunes pasado recibió un premio por todo su esfuerzo a lo largo de estos 30 años. ¿Qué nos podrías decir sobre el esfuerzo de Ticana y este gran merecido premio? Pues a mí me parece muy bien que le hayan dado este premio porque se lo merecen, porque hacen un gran esfuerzo, son una gran familia y me encanta que le hayan dado el premio. Y me gustaría que le dieran más. ¿Creen que cada año van realizando mejores obras que el año anterior? ¿Y en qué creen que más han cambiado? Sí, creo que han cambiado ya mejor, porque ahora hay nuevas tecnologías, se han adaptado y yo creo que tienen más accesibilidad a todo el público. Y vamos, lo hacen mucho mejor. Aunque al principio él también tenía su gracia. ¿Cómo podrías describir a Ticana en una palabra? Genial. Simplemente es genial. ¿Usted cree que este grupo necesita mejorar? ¿Y por qué? Mira, mejorar en esta vida hay que mejorar siempre. Siempre. Hay que estar innovando, perfeccionando. Siempre. Decir ya lo sé todo y ya no me muevo, no. Creo que hay que seguir. Hasta ahora van geniales, me parece estupendo. Pero que siempre, siempre hay que seguir renovándose, inventándose, todos los días. Es lo que consiguió. ¿Cómo podría describir usted a Ticana en una sola palabra? Divertido. Directamente. Divertido. Muy naturales. Muy ello. Nada, vosotros. ¿Opina usted que la esencia del teatro se está perdiendo debido a las nuevas tecnologías y a la aparición de muchas obras en la gran pantalla? Opino que la esencia del teatro quizá en gran parte sea la improvisación y con la gran pantalla, evidentemente, con las películas, etcétera, etcétera, la improvisación se va perdiendo. También creo que todo lo que viene después del teatro se basa en el teatro, es decir, quizá las nuevas tecnologías no tanto, pero tampoco considero que sean tan relevantes o tan útiles como cultura, pero yo creo que no. Es un espacio para el teatro que, de hecho, solamente el teatro puede llevar. Gracias. 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 Gracias.